Carlos Peña, presidente municipal de Zacatecas, señaló que el ayuntamiento respalda la rehabilitación de la Plaza de Armas de la capital. Descartó que la obra sea para favorecer a los espectáculos masivos que se realizan en el lugar, más bien se busca una dignificación de la zona. Bueno, nosotros fuimos facilitadores, formamos parte de conocer el proyecto, de trabajar en la socialización del proyecto y de estar de manera muy coordinada con lo que es la Secretaría de Infraestructura para los trabajos que se requieren. Daremos, si es el caso, algunas aportaciones que podrán consistir en mano de obra, que podrán consistir en permisos, en tramitología que tiene que ver con el ayuntamiento, pero por supuesto que son acciones y obras que estamos trabajando de manera coordinada. Gobierno de la República, Gobierno del Estado y por supuesto del Ayuntamiento de Zacatecas. Así es, nosotros dimos la anuencia, participamos en la mesa de trabajo junto con Junta de Monumentos, con Sociedad Civil, con Secretaría de Infraestructura, el INAH, todos quienes participaron, tanto en el caso de la Alameda, en el caso de Plaza de Armas, todo lo que tiene que ver con centro histórico de la ciudad. El ayuntamiento está involucrado y por supuesto sumados en positivo a estas decisiones y acciones que están llevando a cabo en la capital de Zacatecas. Estoy convencido que sí será una obra que va a trascender, es una obra que va a dignificar y a modernizar lo que ya tenemos, pero sin perder el contexto ni la idea original de una ciudad patrimonio, un monumento histórico con el que cuenta Zacatecas, pero es importante dignificarlo y darle a este espacio alternativas de mayor movilidad, de mayor atención, pero sobre todo espacios muy dignos para los zacatecanos y también para quienes acuden y nos visitan en la capital del Estado. Sin lugar a dudas que no, tiene que ver con una inversión muy importante que, repito, modernice y dignifique los espacios históricos con los que cuenta la ciudad. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.